Sí, sí, me parece que el club armó un plantel como para pelear el campeonato. Tenemos que sentirnos en esa obligación. Ah, no puede ser una mochila, pero sí sentirlo que Toluca es un equipo grande y tenemos que pelear siempre. Entonces, nada, por ese lado eso. Después quedan estas cuatro fechas, ¿no? Cuatro fechas. Nada, para seguir acomodando el equipo, recuperar jugadores que están lesionados, tratar de escalar lo más que se pueda en la tabla y también cumplir la regla de los menores, que es importante. No, creo que es un poco eso de afianzar el equipo. Va por ahí. Tenemos que, así como dijo Renato, la segunda parte nuestra fue muy buena el otro día. Pero también los rivales juegan, plantean su partido, a veces te obligan al error, a veces tenemos errores propios. Pero nada, afianzarnos como equipo, minimizar los errores, y creo que eso nos va a llevar por buen camino. Sí, sí. No, creo que el torneo pasado ya se demostró que nos hicimos muy fuerte en casa. Perdimos un partido, creo que el resto los ganamos todos. Pero nada, eso que decías vos, afianzar desde la parte defensiva, empezar por ahí. Lo venimos haciendo bien, más que nada en casa. Y para darle tranquilidad también a los de arriba, para que puedan jugar suelto con un arco en cero, que siempre es importante. Y tenemos que también aprender a leer los partidos de visita, quizás. Hay veces que los otros equipos de locales también plantean su partido, te juegan un poco más alto, y también tenemos que quizás aprender a defendernos en una zona más baja, poder aprender a los momentos que nos toque jugar sin balón, hacernos fuertes también. Entonces, creo que va a pasar por ahí el tema de la visita, y el tema de jugar de local, como lo hacemos siempre, adueñarnos del balón, tratar de lastimar así al rival.